De verdadera mujer, de auténtica, sin colorantes ni endulzantes artificiales, todo naturela con manzanilla, porque nosotras la valemos, lo valemos, y tú también lo vales hermana. Entonces pues, quiero dar mi punto de opinión porque hoy la oficina estuvo más o menos, y eso que es viernes hermanas, y estuvo más o menos hermana, pero debo de decirles que adivinen que, Verónica, hola comadre, hoy me ocupé con dos papas. Y ya con ese me entregué, y ahorita me acabo de un chupirul, con uno también mamado, parecía el de Garibaldi, yo no sé de qué venía, venía como con una camisa así como folclórica, con un pantalón de cuero y un sombrero, le digo, pareces como de Garibaldi mi amor, cuando cantaba la de, desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró, y parecía hermanas el de Garibaldi, nomás que sinceramente está así el primero, el más maduro, la verdad. Hermana, no se les olvide dejar el like y desbloquearme el super chat, hermana, porque recuerden que en este canal gano por el poquito aportamiento que ustedes me dan, porque aquí amarillo es mi color, aquí en este canal hay pelos en todos lados, menos en la lengua, ya sabe usted. Hola, Vane, buenos días, hola, buenos días, Freddy Mendoza, buenos días, señor, buenos días, señorita, hola, Vane, aquí esperándote, hola, Enrique, hola, mi Vane, saludos, te quiero mucho, te ves hermosa, gracias, corazón, canciones viejas, pues, ¿no? Erick, Vanecita, hola, Erick, corazón, dejen el aye, ahora son muy poquitos aquí en el aye, ay, no, me quedo, eh, ahora nada que ver las oficinas y nada que ver los lives, ay, no, hermanas, no, me quedo así, Mr. Don Luffy, es Vanecita, saludos desde Houston, dice Jorge, este, ay, no, hermana, fíjense que a veces este tipo de enredo sí me gusta, hermana, porque el payasito... Tiene nada que temer, llegó súper silverito, silverito golden, ¿cómo estás? Silvianito, ¿cómo andas silverito golden? Pues el tipo de enredo como siempre, amor, siempre, ¿por qué? ¿Qué te preocupa? Te invitamos un café con galletas, animalito, para tus, tus, te freseas, dice Freddy, no, come presión, Vane, mi comandante dijo que sí, ella, que se metió a tu en vivo el otro día, adora. Preséntame, el señor amigo. Extraño a la Liz, Mr. Don Luffy, hola, Vane, ya dejé mi like, buen día. Doctora Vanezota, tengo una consulta, ayer me revisé los yuki y me vi muchas manchas oscuras y no sé qué hacer, ponte con chanacar, eso te aclara. Sí, te aclara. ¿Ya llegó tu posto, por favorito golden? Sí. La verdad, sí, sí, verito. ¿Tú no sabes? ¿Tú cómo sabes? Porque cada rato no la posta aquí. Vane, ¿qué vas a hacer a desayunar? Yo creo que un bistec con arroz, el Vanecita, ahí tengo, pero al ratito que llegue porque te quiero agarrar uno. ¿Otro bistec? ¿Y aquí estoy? No, pero dije bistec, no pellejo. No te creas. Primero de donde se me dice que caiga. Bueno, ay, Silberito, tú eres payaso, tú debes de que la vida es un carnaval, la vida es un show, ¿sí o no, Silberito? Siéntate, Silberito, ¿qué tal está aquí? No, cositas varias. ¿De qué? ¿De dónde vienes? Tengo una tanga. Ay, a ver, poné una tanga. No, pero no, yo no suelto hasta que no se le va el olor y el sabón. ¿A poco? ¿Pero te la pones tú? No, no, no. ¿Entonces qué te la pones? La chupo y yo. Ajá. Es mi fetiche, es mi fetiche. Este, ¿de dónde vienes? Ese viejito, mira, al que te llevaste a tu departamento. No, no, yo nunca te he llevado a mi departamento. Este viejito. Pero aquí yo nunca te he llevado a mi departamento. Yo tengo viejito alrededor de los 15, mi amor. ¿Quién vaya? Son puras cuantas. Sí. Las amo mañosas. ¿Vas a llegar a ser el gran arroz o ya preparaste? No, ya tengo ahí. El Silberito también vende la Seaford también, hermana. Y también vende la Seaford también, hermana. ¡Claro! Vane, qué buen labor haces con los ancianos, dice Mr. Don Luffy. Vanecita Enrique Miranda, de Hermosillo, saludos. Vaya quien sea, ¿no? Un señor. Como quien sea. Sí, la verdad me consta. Y tengo una energía que jamás, jamás me la tiene. Carlos, Vane, la bicha ya está en León. Sí, supe, José. Hola, ¿cómo estás, mamasota? Saludos. ¿Cuánto cobra el Silberito, Vane? Me interesa, dice a Dora. ¿Cuánto le cobras por un paliacate? No, viéndole a ella, a lo mejor le puedo dar cachucha. ¿Le das cachucha? ¡Ahhh! ¿Y a pelo? ¿Fiel con piel o qué? Que mande una foto, algo. ¿Cuántos años tienes Silberito? ¿Cuántos años tienes Silberito? Tengo 53 años, pero vigoroso. No, hombre, ríjate. ¿Tienes vigoroso? Sí, es que toda mi vida me anima todo muy bien. Y he sido atleta. Y luego aparte te das tus fumes, ¿no? ¡Claro! ¿Y a poco de Jail y One? ¿Me pego un delante de ellos? No, 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 aquí no puedes hacer esto. ¿Cómo no? No, porque no. ¿Te bajas en el 20 en arriba, mi amor? No, estás loco, aquí no hagas eso. ¿Para que vean cómo se fue? Aquí pura gente sana. ¿Como nosotros? Pues yo soy sana. Yo también. No, entonces aquí no enseñes esas cosas, aquí enséñales a otro. No, tampoco. ¡Ay, no! Saludos desde Tampico, Tamaulipas. Bueno. Contigo me equivoqué, uno mamacita, José. A pelo, pero te toco el número muerto, dice a Dora. Me encantas, mamacita. Gracias, José. ¿Por qué te quedan el pedordo? Ah, no, 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 no. No, 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 no. Es parte del show, eso. Mira, no se lo voy a presentar, pero le voy a decir las características. Chueca, cabeza rosa, dos puños, cabeza libre. Y la verdad sí, hermana, ¿eh? Porque aquí luego no la ha posado. Irene nada más. Ay, nos quedamos, Silverito. ¡No retéan, pues no! Yo la vez que empezó así nos dijo, iran, aquí hay, aquí hay, sírvanse. Le dije, ay, Silverito. Guay, hijito, cabrónazo. Ay, dije, Silverito. Van de 50 y un pollo, dice Mr. Don Luffy. Silverito Golden Shower. O sea, que cabeza de gato bodeguero, dice Mr. Don Luffy. No, no. Es de flechita, pero chueca, cabeza rosa, dos puños, cabeza libre. Ah, por favor. Sí, es de flechita, de flechita. ¿Y te las haces de bomboncito? De bomboncito así. Sí, no, pues, mija. Mira. ¿Qué hubo? El Silverito está con... Mamazota, se me antojó un beso. Dice, uno y uno con el Silverito, sí. ¿Uno y uno? ¿Cómo? ¿Cómo uno y uno? Pues primero yo y luego tú. O sea, un picotazo yo y luego uno tú. ¿Cómo va a ser cabrón? ¿Por qué? ¿Nunca te han dado un picotazo limpio? Sí, pero huele. Dice Carlos Cariño. Pero, huele, pero pide más, pues. Sí. Decía un señor, fíjate lo que me dijo Silmerito. Yo le haría con Silmerito, pero en un cuarto oscuro para no verlo. ¿A poco? ¿A poco? Estoy muy feo. Fíjate lo que me dijo un señor. Me dijo, yo solamente tengo miedo a dos cosas en esta vida. Así me dijo. Así me dijo. Así como lo están oyendo. Yo le dije al Capitán Chávez, un piloto viejito. Capitán, dos cosas me dan falta en la vida. Me balearon, le digo. Ya me balearon. Cuando quiera el otro le voy a avisar. Ay, Toma, no te aguanto. Usted va a ser el bueno. Entonces, ven, te hace falta ya nada más que te dé un reempujón de frijoles. Oye. Hola, hermosa Vanessa. ¿Cómo te fue en las grandes oficinas? Sí te cuajaron los ejecutivos. Ay, no. Bueno, tú he tenido dos. Hermanas, desbloquearme el super chat, eh. Porque entre más desbloquear eso, ya me voy. Ay, no, ya me voy. ¿Hace lluvia dorada el Silmerito? Hoy desayuna Pancho. ¿Por qué? Me voy contigo. ¡Hola! Voy con la Vane. Pero si me vas a dejar que yo te dé un picotazo primero. Este, con permiso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se me hace que Silmerito solo avienta polvo Vitax. O sea, polvo viejo. Le hacen polvo. ¿Qué le hace? Pero mientras esté bien parqueada, ¿qué onda? Para que tiene lechita, no sale embarazada. De tu manera. Mira, que viene ahí. Viene un hombre. ¿Puede bien? El primo. Ahí viene el primo. Tac Toledo. Ahí viene tu primo. Yo no tan Tac Toledo de la Roche, costuré. ¡Hora! Dices, son hermanos. Lo veo, lo veo. Está muy cansado. Ya se llegaron los hombres, hermanas. Desbloqueenme en el Superchat, hermanas. Que no estoy soportando el día de hoy. Que no me están desbloqueando en Superchat. Abuelito. ¡Muerde a mullar! ¡Ay, no, estás loco, Francisco! No, 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 no. Mis amores, para la otra les voy a presentar a la chueca, ¿ok? No, ahorita no les presentaré a la chueca. No, para la otra. Con permiso. Y las amo, manitas. Suscríbanse a Silberito Golden. Ya ves, Silberito Golden también tiene su canal, ¿eh? Vean el video Xiomara Rubí editado de Silberito Golden. Mi opinión, solo, ¿no? Y se te ve el pico. No, tú te lo hiciste atrás de Silberito Golden. No, yo no. Yo le voy a ver un video a la Xiomara Rubí. Mi opinión, a la Xiomara, me aloqué porque... Andabas bien y a la Imoa. No, con X y H el último. Andabas bien y a la Imoa. Soy Rubén Omar, pues ella es Xiomara Rubí. Xiomara Rubí. Claro. Xiomara, Xiomara Rubí. Mi opinión, a la Yuya, a la Yuya. Todos los cómicos tenemos un transvesti, mi amor. Por dentro. ¿El Omar Chaparro Sobarrecho tiene chico? ¿A poco? ¿O no? Héctor Suárez, el viejo Héctor Suárez, era Zoila, ¿no? Es su transvesti, ¿sí o no? Dice, Silberito avienta leche nido. Nido y también de la de la... Hola, Vane, buenos días. Qué gusto verte. Saludos desde Iztapalapa para Guadalajara. Vane, se ve bueno el hombre de negro. Jonathan, ya vente a descansar. No, quiero uno. Los dos se ven buenos. Se dice puros. Puros de la comunidad. Sí, puras chicas con palanca. Ey, de la comunidad. Puras chicas de la comunidad. Mira. ¿Cuántos, este, si yo estoy en el tío? No sé, este, este... ¿Ahorita me están viendo? ¿Qué es Vittorio? ¿560 personas te están viendo? Sí trabajas el foquirris. Silberito es el papá del rancho. No, no, no. ¿Cómo te atreves? Tienes cinco, pero dos son míos. No, tengo tres nomás, ya mentiste. Dos gemelas y un niño. Ah, ¿mis dos? Yo, dos gemelas y un niño. Ni a los míos, no hay problema. No, no, no. Tú nomás me los aventaste crudos. Ah, ok. Pero no cuajaron. No, no, no cuajaron. ¿Yo cuajo con el machín, mi amor? No, pero estos no cuajaron. Nomás salió pura el kikinigri. Ay, el suertito es el que... Si te bajaste el foquirris. Silberito, dice, ya te hiciste la cruz, van y ya, cómete con todo. Ahora, el silberito si quiere pipa nueva con encendedor, que si quieres una pipa nueva con un encendedor y dos gramos. ¿A dónde hay que ir por ellos? Pues no sé. ¿Cuántos gramos? Diles, diles que te manden para tus gramos. Me voy a poner tanque alante de ellos. No, 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 no. Dile que cuántos gramos. Ok, no. Mínimo uno dentro de la pipa y otro pues para reserva, ¿no? Ah, ahí están, hermana. Entonces, desbloqueenme el superchat porque mi marido quiere dos gramos. Por favor, desbloqueenme el superchat, hermanas. Que mi marido quiere dos gramos, su pipa y su encendedor y así solamente me ve bonita. Porque como ahorita no tiene, ¿cómo me ves fea? Horripilante. Ya vieron, hermanas. Mi marido no tiene su pipa, su encendedor y sus tres gramos no me ve bonita. Desbloqueenme el superchat, por favor. Están muy fea, muy fea. No, pero ya ahorita te compro tú así. Ok, ok. Teniendo tus cuatro gramos, ¿cómo me vas a ver? Mi amor, digo, tú, o sea, pues tú ya sabes cómo. Ah, andele. A defenso. No, y aparte, dos ensacate. Ah, ya vieron, hermano. Una encuita y tres de maciza. Ay, hermana, por favor, desbloqueenme el superchat. El siete palos, me dicen. Ahí están con los dos que se ocupó. Hola, hermosa, dice Estela Bravo. Regálanos una actuación con el silverito. Ok, que tú eras mi marido y me engañabas. Yo soy tu marido y te engaño. Ya me dijeron que me estabas engañando, ¿eh? Sabrosa, ametitosa. Espérenme, espérenme, hermanas, espérenme, espérenme. Ahí sigue les diciendo. Creo que llegó cliente. Mentira, amigo. Oye, hijas, ¿qué onda, pues? A ver, ¿quién es la que quería que...? ¿Cuánto cobraba yo? Bueno, si estoy viejito, no me mueves. ¿Qué creen que me voy a ocupar? Se va a ir. Ya me voy. Hermana, me voy a ocupar. Ya me despido porque voy con el hombre. Despídete. Yo les presento a la chueca. Ah, bueno. Bye. Adiós.